Bienvenidos a esta nueva edición de tiempo de respuestas estamos en la celebración de la pentecostés es una celebración muy importante por eso tiene litúrgicamente una vigilia igual que la vigilia de la resurrección porque de la misma manera que los judíos celebraban la pascua la salida de egipto la liberación de egipto luego celebraron también cuando dos meses y medio después pues llegaron al monte sin ahí hicieron esa alianza y se convirtieron en el pueblo de dios que hasta ese momento era una masa informe un pueblo el pueblo de la alianza el pueblo que recibe esa consagración especial y que con compromisos viven los mandamientos pues que serán protegidos dios será su dios el que los proteja los cristianos pues dios ha querido que de la misma manera que cristo resucita pues a los 50 días en la fiesta que los judíos celebraban precisamente de esos 50 la celebración de pentecostés pues que recibieran la efusión del espíritu santo esa efusión que de la que hablan los profetas de la gran purificación que estamos en esos tiempos el profeta joel capítulo tercero el profeta sofonías el profeta zacarías y el profeta malaquías hablan de que el espíritu va a ser derramado y de hecho es el espíritu que es el gran desconocido sin embargo vivimos desde que cristo nos ha enviado con el padre al espíritu santo vivimos en los tiempos del espíritu santo hubo unos tiempos que el protagonista en las relaciones de dios con los hombres era el padre luego cuando se rompen esas relaciones a danieva pecan y rompen las relaciones el padre dice bueno ahora ya no me vais a poder ver a través de la vida ordinaria el ser humano que es un ser espiritual y corpóreo antes en los tiempos de danieva veía a dios perfectamente a través de las cosas creadas esa ese espíritu que dice la biblia que dios creó al ser humano y se puso delante de sus narices y le infundió en sus narices el aliento de su espíritu le dio el espíritu santo y por eso ellos veían a dios a través de toda la creación no sin embargo después del pecado el ser humano se queda miope queda desespiritualizado queda mundanizado queda pues eso sin la capacidad de y por eso dios padre pone la empieza la etapa de la preparación de la venida de su hijo la gran promesa habrá un mesías que será mi hijo que aplastará la cabeza el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente derrotará al que os ha derrotado con el pecado de origen el que en el madero del árbol de la ciencia del bien y del mal os ha derrotado pues mi hijo os derrotará en el madero de la cruz que es el madero del amor la entrega del amor y claro pues el cristo cuando ya llega después de haber sido preparada su venida pues él viene a una cosa es a conseguirnos con el precio de su sangre el espíritu santo y por eso dice san juan inclinato capite tradit spiritum inclinada la cabeza nos entregó entregó al padre el espíritu pero nos entregó a nosotros el espíritu por eso cuando él resucita los tres días pues lo primero que hace es soplar sobre ellos recibí del espíritu santo que es el perdón de los pecados porque que hace el espíritu el espíritu es el que nos reconcilia con el padre es la personificación de la unidad del padre y del hijo y también al ser enviado a nosotros es el que nos va a unir de nuevo con el padre reconciliar con el padre identificándonos con jesucristo por eso decía jesús que conviene que yo me vaya para que podáis recibir el espíritu y podáis vivir en el espíritu ahora estamos en los tiempos del espíritu santo y sin embargo penosamente muchas veces no lo conocemos lo tenemos es el gran desconocido porque claro si no vivimos en él pues no 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 lo descubrimos no lo descubrimos es fundamental el papa siempre dice que hay el gran error de la espiritualidad es la gnosis convertir la religión en una teoría y pensar que con saber tener esa sabiduría ya estoy salvado no si no vives las cosas no te sirve de nada y segundo el pelagianismo el voluntarismo el racionalismo el pensar que me voy a salvar por mis fuerzas la autoayuda en los estos coaching de mindfulness de tal que yo me voy a centrar alguien del yoga de que me voy a centrar en mí mismo y voy a sacar de mí de ti vas a sacar lo que tenemos nosotros que es mucho veneno lo que tenemos que hacer es dejarnos curar por dios que es el único que nos puede salvar y el papa siempre dice eso y la el remedio de eso es abrirnos al espíritu porque el espíritu es el que hace que esa teoría se viva es el espíritu de la verdad el espíritu del amor el espíritu de las buenas obras es el espíritu el que nos sana y nos nos libera es el espíritu de la libertad que nos sana y nos libera tal sacerdad de nuestro cuerpo y de nuestra afectividad es el espíritu que nos santifica el santificador es el paracletor el abogado defensor porque diablo es diabolos el separador acusador el el acusador el ministerio acusador el que nos acusa el que se entromete el que nos separa de dios de nosotros de los demás de la vida que hemos recibido y el espíritu es por eso es dicen san pablo que es el que nos da la caridad que es el amor desinteresado la alegría en medio de las dificultades la paz en medio de la batalla la paciencia que todo lo alcanza la benignidad que es la visión positiva examinarlo todo decía san pablo y quedaos con lo con lo bueno la benignidad la bondad que es desear el bien a la gente la mansedumbre la longanimidad esa visión larga luego la fidelidad y no la inconstancia porque como dice el papa benedicto es y luego decía este el papa francisco hace dos semanas en la permanencia permanece de mi amor permanecer eso lo da el espíritu santo porque los sentimientos son inestables en cambio el espíritu como no va a desaparecer es inmortal no tiene instinto de conservación no mira para sí y por tanto valora al otro decir por sí mismo por sí mismo es el espíritu el que da esa fidelidad la humildad para vernos con los ojos de dios andar en la verdad la contención de carácter la castidad esa visión esa pureza de mirada de ese respeto como dice san pablo porque es que somos templos del espíritu santo como vamos a profanar ese templo del espíritu somos miembros de cristo templos del espíritu la visión que uno tiene cuando vive en el espíritu es completamente diferentes y él es el que nos convence del pecado de la justicia y del juicio del pecado de que apartarse de dios es la mayor necedad que podemos convertir con como realizar cometer segundo la justicia que dios ha derrotado su hijo ha derrotado al maligno ha hecho justicia a dios y dios en la victoria es segura aunque tengamos ahora que estar en la batalla y tercero del juicio que el maligno el príncipe de las tinieblas ha sido castigado ha sido derrotado y que apostar por él es ser un pringado y un necio no entonces él es el que nos nos consigue esa esa realidad él nos convence nos da la reconciliación por eso es tan importante que nos demos cuenta que hemos de abrirnos al espíritu santo es el único que puede santificarnos nosotros no nos vamos a santificar con nuestro voluntarismo ni con nuestras ideitas no el espíritu es el que nos lleva a ser fieles a jesucristo que ha pasado pues por ejemplo pues con el mundo protestante que no que pensaron que podemos interpretar la biblia como nos da la gana pues lo que ha pasado es que no se dan cuenta de la acción del espíritu santo en la constitución de las escrituras en la transmisión de las revelaciones etcétera entonces pues olvidan que hay un carisma en la iglesia que es esa interpretación esos dones esos dones del espíritu santo la sabiduría el entendimiento primero entender las cosas de dios hay gente dice que no 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 yo no conecto no cómo vas a entender si eso sólo te lo puede dar el espíritu luego la sabiduría que es un entender pero un un conocimiento gustoso de las cosas de dios tener buen tener gusto para las cosas del espíritu eso sólo te lo puede dar el espíritu santo tercero donde ciencia que es ver la realidad en su dimensión trascendente como la de dios en su relación con dios todo esto que me está pasando para que es me decía hace un rato una persona oiga usted cree que es que hay gente que ha venido al mundo a sufrir que va cristo vino al mundo tenía que sufrir pero vino al mundo a salvarnos que es distinto usted está en este mundo para hacer el bien a través también de su sufrimiento y sus cosas positivas pero pero uno como no tenga el don de ciencia no va a ver su realidad luego el don de consejo que es el discernimiento estamos en unos tiempos de una confusión de falsos dos factores piensen lo de alemania no pues estos obispos 80 por ciento de los obispos bendiciendo uniones homosexuales y dando la comunión a gente no preparada que una cosa sacrílega completamente pues estamos unos tiempos de como no haya discernimiento como no seamos como decía jesús mis ovejas me reconocen pero quienes son las ovejas más que se abren al espíritu santo y el espíritu santo le da ese sensus fidei ese sentido de fe para reconocer dónde está el buen pastor ese es el don de discernimiento luego el don de fortaleza estamos unos tiempos en que hemos de pedir esa fortaleza el don de piedad filial que es esa piedad que nos lleva en su dimensión trascendente a tener gusto por las cosas del espíritu por amar a dios por por tratar con el señor por adorarlo bendecirlo glorificarlo darle gracias y luego en su dimensión inmanente pues amar al prójimo con piedad con compasión es que es un despiadado no tiene piedad es despiadado no no podemos ser despiadados donde piedad ser gente empática gente que vive la caridad donde fortaleza y piedad y luego el santo temor de dios que es el temor alejarse de dios porque si uno se aleja de dios que es el creador pues caemos en el desastre caemos en manos del enemigo y el don de y el santo temor de dios que nos lleva a no querer disgustar al señor hay que pedir porque esa vida que sea la vida de los hijos de dios pues es la que nos da el espíritu santo sin él no podemos nada como dice la secuencia que es lo último que les recomiendo que mediten esa secuencia de pentecostés ponen en cualquier buscador secuencia de pentecostés y les sale que es una oración que se reza excepcionalmente por la grandeza de la solemnidad después de la segunda lectura de pentecostés igual que el día de la resurrección y en el corpus después de la segunda lectura hay una secuencia pues al día pentecostés hay una secuencia y ahí se dice que sin ti no no vamos es que no podemos hacer nada ni podemos orar él es el que nos enseña a orar el que nos guía en la oración el que nos guía en el en la purificación que tenemos que purificarnos es una maravilla pues por eso yo les animo y el tomo y tengo vengo viviendo estos días con ese ánimo también a que vivamos la pentecostés como hicieron los apóstoles cuando señor se va les dice que vayáis al cenáculo para preparar la venía el espíritu ellos llaman a la virgen porque saben que la entendida la esposa del espíritu santo que le llamaba francisco de asís pues es ella la entendida en el espíritu se juntaron con maría vamos a pedirle a la esposa del espíritu y este año también a san jose que fue siempre un instrumento maravilloso me ha llegado hoy una oración de un un exorcista amigo mío eh misionero en ecuador que que preciosa ya se la mandaré sobre el el consagración a san jose que cosa más bonita más completa además sobre la figura de san jose en la iglesia bueno pues que también san jose sea un instrumento con su esposa amada para tratar y abrirnos a esa efusión que dios quiere enviar sobre nuestros corazones para disponernos a ser testigos suyos en estos momentos en estos tiempos que especialmente son tiempos para vivir en el espíritu santo que dios los bendiga vení santo espíritu 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 Gracias.